El club, el Deportivo Hessler, en primera instancia, bueno, ya también ustedes comenzando la temporada de verano con el natatorio ubicado allí en las instalaciones. Sí, bueno, gracias a Dios una gran concurrencia, la gente con una gran temperatura y como está el predio en condiciones, aprovecha a pasar el verano ahí en Hessler y por supuesto en el club que tiene una pileta bastante importante que, bueno, hace a que el socio se sienta, digamos, en mejores condiciones. Bien, ¿cuentan con clases de natación para los más chicos? Contamos con clases de natación, hay de tres edades, entonces aprovechamos los chicos de primera división, algunos están haciendo el curso de profesor de educación física, así que nos viene bien como para que ellos también empiecen a tener sus propias experiencias y, bueno, tratando de inculcarlo en lo que es el club en sí, ¿no? ¿Cuándo comenzó la temporada? La temporada comenzó el 15 de diciembre y son tres meses o hasta que termine, digamos, depende del clima, ¿no? Si sigue con buen tiempo, basta hacia donde la gente lo permite que sea. Bien, bueno, y también están con una iniciativa que es este torneo libre, ¿no?, comercial, en el cual la arranca muy pronto. Sí, tenemos un verano gracias a dos activos, ahora tenemos un torneo comercial que arranca justo dentro de una hora, en la cual ya es histórico, ya hace muchos años y, bueno, nosotros lo seguimos conservando porque, digamos, es parte del club y de las actividades. Lo que se está poniendo bastante fuerte este año es el tema del vole, el beach vole, si se te acuerdan del año pasado empezamos y he tenido varios llamados ya como para hacerlo a nivel profesional y vamos a trabajar fuertemente ahora a partir del 15 de enero tratamos de hacer las canchas en las mejores condiciones como para que se haga, vamos a ser uno amateur y vamos a ser uno a nivel profesional. Bien, ¿y este torneo de fútbol los partidos se realizan allí en las canchas? Sí, sí, armamos una cancha de 7, entonces le damos prioridad también a los más grandes porque tiene que haber dos en cancha mayores de 30 años y dos mayores de 35. Entonces, bueno, aprovechan también la gente de otras edades o que por ahí no tiene tiempo durante el año en hacer algún otro deporte, pero en el verano aprovecha de juntarse con amigos y a pasar un buen momento. ¿Qué duración tendrá este torneo? No, no, no es muy largo, va a ser, son 7 fechas, así que vamos a estar hasta mediados de enero, un poco más. Era más grande antes, pero ahora con el tema del fútbol los chicos se abocaron más a nivel profesional, entonces el comercial ya quedó un poco delegado, pero se sigue haciendo. No son muchas las fechas, pero igualmente no lo queremos hacer tan largo porque después nos va a chocar con el vole que también arranca en esa fecha. Bien, bueno, terminó un año realmente muy exitoso para ustedes. ¿Han recibido muchas premiaciones en lo que tiene que ver con las diferentes ligas en las cuales participan? Sí, bueno, gracias a Dios, en Liga Espenasina recibimos 9 premios. La verdad que fuimos uno de los más premiados dentro de nuestro nivel, ¿no es cierto? Y en LIFIC, que es una liga independiente de Galvez, en inferiores, también hemos recibido muchos premios, en el cual estamos muy contentos por el trabajo. Este año arrancaron chicos, son técnicos de Gessler, técnicos que vienen jugando al fútbol de mayores y se vienen inculcando para el fútbol infantil y con un éxito importante porque han sacado 3 categorías campeones. Bien, ¿alrededor de cuántos chicos se juegan al fútbol allí en el Deportivo? Mirá, Deportistas tenemos entre goles y fútbol y natación y tenemos algunos 100 Deportistas. La verdad que eso es lo que más nos enorgullece hoy en día, después de 3 años, tener un club con 100 Deportistas y con las instalaciones que tenemos, hemos crecido el activo 15 veces, para decirte un número, de lo que teníamos hace 3 años atrás. Y la verdad que se volcó todo en el predio y se lo ve reflejado, ¿no? La gente está muy contenta. Se identifica. Se identifica, ya empieza a notar, digamos, que los socios son realmente permanentes. No te olvides que empezamos con 8 socios y ya estamos alrededor de 300. En el cual en un pueblo chico no es fácil por ahí lograr tanta adhesión y nosotros la venimos teniendo y venimos de a poco creciendo. Bien. Y bueno, tienen muy buenos planes para el 2014. Bueno, eso, si Dios quiere, a ver si podemos pegar el gran salto. La verdad que me gustaría darte un sí rotundo. Pero bueno, nosotros en realidad no pertenecemos a la zona, digamos, de la Liga Esperancina. Pero bueno, hay excepción. En el caso de Argentino San Carlos está jugando en la Liga Santa Feicina. En López, que pertenece, digamos, a otra zona, está jugando en la Liga Esperancina. Y nosotros hemos presentado una nota hace más de un año queriendo el cambio, la filiación. O sea, nunca estuvimos filiados, pero queremos el cambio de jurisdicción. Pasamos a la Liga Esperancina por una cuestión que nosotros estamos en el cono norte del departamento de San Jerónimo, en el cual estamos muy pegados al departamento de las colonias. En una supuesta zona sur estaríamos jugando a unas distancias mínimas. En lo cual, la verdad que nos vendría bien. Y aparte del nivel que demostró tener la Liga es realmente importante y con el trabajo que estamos haciendo queremos ubicarnos prácticamente a eso. Bien, porque ustedes ya salieron campeones prácticamente en todos los torneos. Sí, sí. La verdad que fue una etapa probatoria porque realmente el promocional, yo siempre como dirigente voy a seguir insistiendo que tiene que crecer el promocional. La verdad que hay clubes que lamentablemente de la Liga Esperancina A dejan de existir sin tener en cuenta que existe un promocional. Económicamente hablando, es un poco más fácil de llevarlo adelante y bueno, mucha gente, muchos clubes podrían apuntar hacia eso. Nosotros lo aprobamos con una cuestión de campeonato. Hace 30 partidos que no perdemos. Entonces, bueno, dijimos la verdad que a este nivel, que en la Liga Esperancina A, yo digo, estaremos normalmente, podemos jugar, ¿no es cierto? No es algo que o te van a pasar por arriba o a lo mejor, bueno, son muy inferiores. O sea, incluso que hemos tenido a partidos amistosos que no hubo grandes diferencias, ni siquiera hubo diferencias o hubo salido ganadores. O sea, no nos preocupa tanto el nivel de partidos, confiamos en lo que tenemos. Si no, lo único que estamos esperando es la afiliación. En el caso de no ser así, bueno, entraremos como invitados. Lo que tiene de bueno Deportivo Gélez en esta lucha para la afiliación en la Liga Esperancina es que por primera vez la Liga Esperancina tiene un representante dentro del Consejo Federal. Eso nunca había ocurrido, entonces, bueno, nosotros a Raúl Bognia lo tenemos como secretario dentro del Consejo Federal, tesorero, disculpa, dentro del Consejo Federal. Y bueno, eso es una ayuda importante porque, bueno, tiene mucho apoyo en cuanto a decisiones y lo puede llevar adelante, ¿no? Bien, y de todos modos, últimamente en el Liga Esperancina también se están llevando a cabo algunos cambios, ¿no? El ingreso de San Agustín, algunas modificaciones en la zona, así que por ahí no es descabellado pensar que se puede hacer. No, no, incluso el ingreso de San Agustín fue por una cuestión, bueno, que hubo gente nueva dentro del club, pero bueno, ellos ya están afiliados, o sea, si vamos a hablar de condiciones quizás nosotros estamos a la altura o más de muchos clubes de la Liga Esperancina A. Por ahí nosotros que nos jugaban contra el tema de ser de otro departamento. Pero bueno, ya hace dos años que demostramos estar en esta liga, que queremos estar y bueno, vamos a luchar para eso y el 15 de enero empezamos a entrenar, si Dios quiere podemos tener la participación en Esperancina A. Bien, van a contar con el mismo cuerpo técnico. Vamos a contar con el mismo cuerpo técnico, hay unas modificaciones, hay chicos inferiores que eran técnicos que, bueno, van a pasar a reserva. Bueno, son premiados, ¿no es cierto? La verdad que gracias a Dios hicieron un buen trabajo y lo que nos interesa es tener gente gente del club, incluso jugadores. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el 80% del club. En el caso de otros clubes que tienen un 20% que son del club. Nosotros lo que queremos es, nos vaya como nos vaya, realmente que la mayoría de los chicos sean de ahí, que los aprovechemos, que aprovechen el club también ellos. Bien, bueno Miguel, felicitaciones por todo esto y bueno, aguardando lo que serán las próximas novedades. Bueno, sí, lo vamos a tener al habla y esperemos, como te dije, empezar un buen año porque bien lo terminamos, así que queremos empezar un buen año. Ya el 15 de enero con esta nueva experiencia entrenando como para ver si podemos ya ser parte, digamos, de la zona que nos toque y bueno, ya apuntando todos los cañones, digamos, a Esperancina hay y eso es lo que esperamos, ¿no es cierto?, dentro del Deportivo Jero, ¿no? Llegado a caso contrario, bueno, seguiremos trabajando como corresponde, como lo venimos haciendo, pero bueno, a eso apuntamos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.